¡Aplausos! En México, a los 72 años. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa a ti, Pablo? Quisiera darte las gracias ante todo, Julio, por estar aquí con nosotros hoy en México, por dedicarnos a este disco, siendo de canciones eternas, pero con este sonido nuevo, renovado, del siglo XXI que tú nos estás dando. Gracias por pensar en México, gracias por pensar en nosotros. Y quiero también decirte que, bueno, estamos celebrando muchas cosas. Porque hoy, hoy 23 de septiembre, es además del día de lanzamiento del último álbum de Julio Iglesias, hoy es el día del cumpleaños de Julio Iglesias. ¡Felicidades, Julio! Muchas felicidades, muchas felicidades. ¡Que los cumplan muy felices! Y Julio, nada, tenemos una pequeña sorpresa para ti ahora. Por favor, adelante. ¡Felicidades, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!